Para bailar, sale Eso El bombarda Y su mente lava Ames el cumbia Sabroso Anis, remerita y pati La chaparrita consentida Sale Ames el cumbia Ames el cumbia Amiga pati ¡Súper Caribe! ¡Vámonos recién! ¡Vamos, dice! ¡Súper Caribe! ¡Chulo, mi acordeo! ¡Ayer con sonido, ritmo y pachanga! ¡Esta noche! ¡Arago, nosotros hoy! ¡Dale, papi! ¡Ven a quien se apare! ¡Ven a quien se apare! ¡Súper Sabroso! ¡Dice! ¡Ese es lo que enviamos para ustedes hoy! ¡Sabroso! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Esta noche la papita! ¡A la colonia de Estudy Sánchez! ¡Esta noche! ¡Sabroso! ¡Súper Caribe! ¡Me invito a la colonia de Las Trancas! ¡Esta noche! ¡El combo callejero! ¡A la comitiva de la Guerrero! ¡Esta noche! ¡Díselo! ¡Sabroso! ¡Esta noche! ¡Súper Caribe! ¡Súper Caribe! Estamos en el Combo 2000 esta noche Eres sabroso esta noche dice Amor y coco El apico frutas Esta noche Se llama Muzo Frutas Dice Super Caribe Super Caribe Super Caribe